Bueno, miren mi gente, hice los protíferes, hice los de viñuelos de viento, miren como quedaron, están rellenitos de custard y sprinkles con chocolate, miren, en la casa de Aida. Miren que bonitos quedaron. Estos de acá no tienen filling, pero estos tienen, estos son solo y estos son rellenos con custard, ya saben. Mmm, están riquísimos, ok, ok, entonces los voy a dejar porque ya se me había dañado la cámara, ya se había movido, ya se había movido, ya solita se menea, yo no sé por qué.